Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra Llevarte a la cama era más fácil que respirar Tu teléfono es de total dominio popular Y tu colchón tiene más huellos que una playa en pleno verano Has hecho el amor más veces que mi abuela Y aún no acabas ni la escuela Y aún sabiendo que no eres el mejor partido Dime quién puede contra tu pido Y es que si yo no he sido un monje ¿Por qué voy a exigirte que seas santa? Si el pasado te enseño a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseño a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Yo seré tu familia Que tengo que sacarte del barrio Y me ha preparado para mí Ven y abrázame sin miedos Y dame un beso a la salud De los chismosos Si el pasado te enseño a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseño a besar así Bendito sea el que estuvo antes de mí No es dama la que se abstiene Dama es la que se detiene Cuando encuentra lo que tú encontraste aquí Si el pasado te enseño a tocarme así Benditos los que estuvieron antes de mí Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluyas en la cama Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Gracias por ver el video.